La primera edición del Arenal Epic tuvo un total de más de 400 participantes y dos rutas, 130 kilómetros y 60 kilómetros. Fue un evento que rodeó el agua arenal en la Fortuna de San Carlos, donde la temperatura no estuvo tan caliente como en otras ocasiones. La lluvia se hizo presente, el trazado espectacular, carretera ancha, terreno que no era tan complicado, pero que poco a poco fue exigiendo a los principales corredores. Estaban en punta Josep Betalú, Luis Mejía, Gregory Brenes, Paolo Montoya, Alan Morales, Federico Ramírez, el caso también de diferentes máster como Eddie Pérez, como Marcos Asofeiva y también pedalistas como Ángela Parra y Natalia Navarro. En la ruta de 130 kilómetros, desde los primeros kilómetros hizo un grupo bastante importante, bastante grande, que poco a poco fue sacando ventaja con respecto a los demás corredores. Fue ya en el ascenso hacia las eólicas, en un ascenso bastante pronunciado, donde dos hombres atacaron, el caso de Josep Betalú, el español de constructora Arco EMC, y el colombiano Luis Mejía, del asfalto CBZ7C Willier. Estos dos hombres se irían a meta en solitario, por más que lo intentaron atrás corredores como Gregory Brenes, que partió en una tercera posición, como Alan Morales, como Paolo Montoya. No pudieron, tampoco lo pudo hacer Ronald Araya, que se retiró del evento. Además, en la categoría máster, Federico Ramírez, Eddie Pérez, Caco Asofeiva, tampoco pudieron conectar con los dos hombres en punta. ¿Quiénes? En la última, repecho, en el último ascenso, Betalú atacó y luego le respondió el caso de Luis Mejía. Y con esto el colombiano se lograba llevar la primera edición del Arenal Epic, que como decíamos, tuvo un total de 130 kilómetros. En la rama femenina fue Ángela Parra, que desde los primeros kilómetros tomó la punta y logró cruzar la meta en la primera posición. En máster A fue Federico Ramírez, quien viajó el camino durante todo el recorrido en la segunda posición, y fue hasta los últimos kilómetros donde Marcos Asofeiva, el que iba liderando, sufrió un pincho enazo, y esto fue aprovechado por el eterno Federico Ramírez para llevarse la victoria. El hombre de pasión MX sumó una victoria más a su currículum, mientras que en la Máster B fue el ciclista Eddie Pérez, el que logró sacar una ventaja desde el primer kilómetro y poco a poco fue aumentándola, y por más que lo intentó Jorge Cotto, no pudo con el gran corredor Pérez. En otras categorías, Leonora Jiménez se llevaría a la Máster Femenino, también la Máster C fue para Diego Bernini, mientras que la Máster D se la dejó el pedalista Carlos Arias, que logró marcharse en solitario desde los primeros kilómetros, viajando muchos kilómetros con el grupo élite, y le sacó la ventaja a un corredor Luis Hidalgo, que por más que lo intentó, no pudo hacerse con la victoria. La primera edición de la Nara Epic le gustó a la gente, le gustó al público, la temperatura estuvo agradable, el recorrido estuvo bastante accesible, y es una clásica que para el próximo año pretende ya tener más de 500 participantes. Una carrera nueva, una carrera innovadora, lugares nuevos, diferentes, que siempre es bonito conocer. Bueno, contento pues de asistir acá, de estar en la primera edición, nada, felicitar a la organización, creo que en marcaje, en su asistencia todo full, nunca estuvimos sin que los asistentes quieran llegar con la hidratación, y eso es muy importante para este tipo de carreras de larga distancia. Y bueno, la carrera se robó, los primeros 30, 40 kilómetros se podía robar en el lote, entonces íbamos ahí con el lote con Máster y eso, ya en la primera subida a las eólicas seleccionamos la carrera, y bueno, ya al final Gregorio venía cerca, entonces trato como de irme a rueda para esperar si conectaba, y bueno, ya guardando fuerzas para el final de la carrera, que sabía que era duro, que el último kilómetro era muy exigente, y ahí nos lanzamos a tope hasta la meta. Bueno, la verdad, una carrera bastante dura, en la categoría, bueno, íbamos con los corredores de élite, ahí estaba Caco, que estaba frente con Edi Pérez, estaba atrás con el otro, el segundo lugar, que era Jorge Cotto, en la categoría Máster B, nos da una diferencia como de unos 2, 3 minutos, pero bueno, ahí nunca nos desesperamos, veníamos cuidando físicamente uno, cuidando la bici, y bueno, yo creo que Caco sufrió un pinchinazo ahí, lo alcancé en los últimos 15 kilómetros, y bueno, al final logró ganar, en realidad, yo creo que si no hubiera pasado eso, hubiera quedado de segundo. Bueno, sí, primero que todo, saludar a toda la afición, agradecerle a mi equipo, Mini Cooper, G-Cycle, San Peregrino, Vice Station, Special Costa Rica, por toda la ayuda, gracias a ellos es que estamos acá, y sí, yo sabía que tenía que aguantar un poco ahí, después del puesto 3, donde ya venía un poco la montaña, aguantar un poco con los élites, sin salirme de mi punto, logré aguantar un poco ahí, después quedé con Caco, y con la gente del equipo de Caco, tuve una crisis ahí por ahí del kilómetro 100, Caco se me vino por delante, después logré recuperarme, y como vieron, este, tenía a Lico, a Coto, ahí casi que a menos de dos minutos, a menos de un minuto, y creo que los últimos 5 kilómetros fue a, con lo que teníamos para poder llegar con bien acá. Bueno, feliz de la primera edición, me parece una carrera muy chévere, bien organizadita, puntual, bien marcada, los felicito a la organización, y sí, con Nati íbamos ahí, igual yo iba poniendo paso siempre, y ella ruedita siempre, pero en la primera bajada larga, me le abrí, y ya me vine a la meta, pero Nati está muy fuerte, y me da mucha confianza para los 250, va a estar bonita. ¡Gracias!